De la colonia Bellavista en Estapalapa, Cristian Franco, DJ ¡Discote! ¿Qué pasa con esa banda? ¿Qué pasa con esa banda? Me dice en el 24, entre la gente importante, mis amigos y parientes, también me llaman Tecate Escuchate esto Antromovil Francos, DiscoTec Dice Tebu, 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 Tebu Dice ¡Viva México! 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 con esa banda De la colonia Bellavista en Iztapalapa Cristian Franco, DJ Andromovil Francos Discotec